No uses tantos pinceles. En el mercado encontrarás una enorme variedad de brochas que prometen poder realizar distintos efectos y texturas, pero en realidad no necesitas tener tanta variedad de ellos. Puedes pintar lo que sea con pocos. En lo personal yo utilizo el pincel lengua de gato, el de daga, el pincel para detalles y una brocha gorda para cubrir grandes áreas. Eso sí, recomiendo que tengas estos pinceles por triplicado, para de esta forma utilizar brochas exclusivamente para tonos oscuros, otras para tonos medios y otras para tonos claros. Si asignas brochas de esta manera evitarás contaminar entre tonos, ya que los tonos oscuros manchan muy fácilmente los tonos más claros y viceversa. Y si esto pasa no podrás crear contrastes que muchas veces son muy necesarios para poder conseguir el realismo en las obras. Si quieres saber más acerca de la pintura al óleo, sígueme para más consejos.